Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Vive Más. En el mundo moderno, el Internet se ha convertido en una forma rápida y efectiva de adquirir productos y servicios. Es por eso que en esta mañana nos acompaña Javier González para hablarnos sobre la página transaccional de Droguería Escafán. Javier, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Joana, buenos días, gracias por tu invitación. Primero recordar que Droguería Escafán se encuentra en las 54 principales ciudades del país, en los almacenes Éxito, Garulla y Surtimax. Esto nos permite ofrecer casi un cubrimiento en todo el territorio nacional. En el mes de julio colocamos en funcionamiento nuestro portal transaccional de medicamentos, con lo cual los clientes podrán comprar de manera fácil y sencilla todos los medicamentos. ¿Qué beneficios trae la página para los usuarios? Ante todo, como diría Joana, los clientes podrán comprar de manera fácil y sencilla desde su casa o del lugar de su trabajo los medicamentos que necesiten. Inclusive podrán comprar en una ciudad para que les entreguemos en otra ciudad. Para nuestros afiliados adicionalmente tenemos una excelente noticia. A través de este canal tenemos un descuento exclusivo del 20% los días miércoles y del 15% todos los días. ¿Qué servicios podemos encontrar en este portal? Este es un portal para la compra de medicamentos. Sin embargo, hemos adicionado nuevas categorías para prestarle mejor servicio a los clientes. Hemos adicionado categorías para el cuidado de la mamá, del bebé, productos de cuidado personal y productos homeopáticos. ¿Cómo podemos acceder a estos servicios? Desde cualquier computador o desde cualquier teléfono móvil ingresando a www.cafan.com.co es la droguería. Los clientes podrán acceder a este portal. Nosotros nos vemos en una próxima emisión. Un feliz día.